Una leyenda cuenta la historia de un monje que estaba preocupado por la reciente escasez de aceite. Para hacerle frente, plantó en su jardín un olivo. Si antes sus preocupaciones eran grandes, ahora eran mucho mayores. Soy Santiago Paván, esto es Una Luz en el Camino y te invito a escuchar el tema de hoy para saber cómo sigue esta historia. Cada mañana el monje se preguntaba, ¿cómo se alimentarán sus raíces? Era tanta su preocupación que un día mirando al cielo le dijo a Dios, Señor, para que las raíces del olivo puedan nutrirse necesitan agua. Envía tu lluvia suaves y refrescantes. Y el Señor le envió lluvia generosa que humedeció la tierra. Más tarde las preocupaciones del monje se concentraron en las hojas que comenzaban a brotar. Otra vez oró, Señor, mi olivo necesita los cálidos rayos del sol. Y el sol resplandeció brillante y doró sus hojas. Después se preocupó por los brotes y le pidió al creador una fuerte helada para endurecer los tejidos. Vino la helada, pero al día siguiente, como consecuencia, el árbol tierno amaneció con sus hojas marchitas. La helada había matado al olivo. Desolado, el monje le contó a su compañero de habitación la experiencia que había tenido, a lo que el amigo le dijo, yo también planté un olivo que creció, se desarrolló y produjo frutos abundantes. Se lo confié al Señor, que sabe mucho más que yo acerca de cuáles eran las necesidades de mi pequeño árbol. Lo que sí, en ningún momento se me ocurrió establecer condiciones o determinar la manera en la que debía crecer. La única cosa que hice fue plantarlo y decirle al Señor, aquí está mi pequeño olivo, lo confío a tus cuidados. Te comparto esta historia no para cruzarnos de brazos y dejar todo librado al azar, sino para que aprendamos a confiar y a tener fe en los procesos y caminos de Dios. Hay personas que son tan ansiosas que en lugar de confiar y esperar, meten la pata tratando de solucionar asuntos que solo Dios puede resolver. Algo parecido es con lo que luchaba Pedro, uno de los discípulos de Jesús. Pedro era impulsivo, arrebatado e impaciente, pero después de tres años con Jesús, aprendió a dejar sus preocupaciones en los brazos del Señor. Llegó a tal punto que en una de sus cartas escribió, depositen en él toda ansiedad porque él cuida de ustedes. La vida es demasiado corta para ser consumida en ansiedades. Una mente afectada por preocupaciones no puede enfrentar con lucidez las responsabilidades ni disfrutar de los regalos de cada día. Si hay algo del futuro que te preocupa, déjalo en las manos de Dios y confía en que Él va a encontrar la mejor solución. Como cada día, hoy quiero ofrecerte un regalo. En esta oportunidad, la revista Por una vida mejor que podés pedir gratuitamente a nuestro WhatsApp. Te mando un abrazo enorme y no te olvides de vivir un día a la vez. Envíanos un WhatsApp al 11 62 26 12 29 y para disfrutar de más contenidos, búscanos en nuestras redes sociales como arroba ulc.digital. Esto fue Una Luz en el Camino. Te esperamos en nuestro próximo encuentro.